Música Hola como estamos mi gente bienvenidos a Aprendamos un 2B M nuevamente mi nombre es Brian, por eso que no me conocen todavía Hoy vamos a estar haciendo un limber que me están pidiendo Un limber de mantecado, mayormente para los niños Una cosa sumamente sencilla, bueno sencilla con los ingredientes Pero no lo he probado, vamos a hacerlo hoy Entonces mañana van a ver el video, a ver como sabe, está bien Son los ingredientes que vamos a estar utilizando para hoy Van a hacer 2 latas de leche evaporada de 12 onzas La de su preferencia, vamos a estar utilizando 3 tazas de agua Que equivale a 2 latas de leche, es lo mismo Vamos a estar utilizando canela al gusto, eso ya es su preferencia Vamos a estar utilizando 3 tapitas de vainilla Yo voy utilizando la que tengo de imitación, usted puede usar la original Vamos a estar utilizando una taza de azúcar Lo voy a probar y entonces al final le vamos a decir si utilice una o un poquito más Está bien, entonces vamos a estar utilizando los sprinkles Lo vemos aquí, estas son las bolitas Esto es lo que le va a dar el toque de mantecado Usted puede usar este, usted puede usar lo que son más largos De chocolate, de vainilla, lo que ustedes quieran Está bien, voy a probar Vamos a probar echándoselos ahora aguado Le voy a echar la mitad Entonces cuando esté un poquito encongelado Le voy a echar la de más para que no se vayan hacia abajo Otra cosa que vamos a estar utilizando Nuestros vasitos de 9 onzas Nuevamente ya ustedes saben que estoy utilizando los de 9 onzas con la tapita Y nuestro blender, está bien Entonces vamos a empezar rapidito Vamos a poner todos los ingredientes juntos Vamos a poner la tornochecita Voy a poner mi canela al gusto Vamos a ponerle 1, 2, 3 Está bien Entonces eso es al gusto Tres tapitas de vainilla Tres tazas de agua Si no tienen un blender Pueden hacerlo a mano Obviamente tienes que batir un poquito más Pero se puede hacer Siempre hay solución para todo Y le voy a poner una taza de azúcar Adelante Y vamos a probar Pues ahora voy a Vamos a batir a ver como sabe Bueno pues procuren este Blendearlo hasta que esté todo incorporado Y una vez este Vamos a probarlo A ver como está de azúcar ¿Tú quieres probar? Está bueno pero yo siento que le hace falta azúcar Próbalo Chris Listo Un poquito más Entonces le vamos a poner media taza más de azúcar En total le puse una taza y media Vamos a probar nuevamente Voy a prenderlo un poquito más Y después Probamos Venimos enseguida Vamos a probarlo ahora con una Una taza y media de azúcar A ver como sabe Recuerden Recuerden que si no tienen el blender Pueden usarle esto Y un pitcher Un jarrón Y lo menea Lo menea hasta que esté todo incorporado Esto tiene unos Burbujitas por encima Yo siempre se las saco Para mí está de más No me gusta Entonces vamos a probarlo Antes de que digan Este Mientras yo estaba Blendeando Lo lavé esto Que no piensen Que metí mi boca aquí Y volví lo puse No ¿Está bien? Ahora vamos a probarlo Próbalo Chris Como sabe Está bueno Bueno mi gente Ahora vamos a ponerlo En los vasitos Está bien Rapidito Venga conmigo Bueno mi gente Pues ahora vamos a ponerlo En nuestros vasitos De 9 onzas Disculpen herrero Estoy cocinando Haciendo limber Hace una calor Vamos a ver Cuánto nos sale Para recopilar Para hacer el resumen Nuevamente Estamos utilizando 3 tazas de agua 2 latas de leche evaporada Una taza y media De azúcar Canela al gusto Vamos a echarle 3 tapitas De vainilla Que más le cheque Creo que era todo Y los sprinkles Que va a ser Para lo último ¿Está bien? Aquí me salieron Con los de 9 onzas Me salieron aproximadamente 7 vasitos Mira para allá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vasitos Pero entonces Como no sé Cómo vas a ver Yo lo que voy a hacer Lo vamos a poner En el freezer Y ustedes ven Cuando ustedes vean Que estén un poquito En congelados Yo le voy a echar Lo demás Ese soy yo Ustedes pueden echarlo ahora Se lo pueden omitir No hay que echárselo Esto es opcional Pero a uno Yo le voy a echar Un poquito Por encinita A ver qué bonito se ve Lo vamos a poner En el freezer Durante 24 horas Pero mira Yo pensé Que si yo se lo ponía Se iba a hundir Pero como no se hundieron Yo se lo voy a poner Ahora ¿Está bien? Vamos a poner Nuestras bolitas Que lindo se ve Entonces lo vamos a poner En el freezer Durante 24 horas Cuando yo llegue Mañana del trabajo Vamos a probarlo A ver cómo sabe ¿Está bien? Estamos en Aprendamos juntos BM Y hasta mañana Mi gente Bueno mi gente Pues ahora vamos a estar Probando nuestro limber De mantecado ¿Está bien? Entonces cuando usted Lo pruebe Si han probado El limber de leche Es casi igual Entonces por en este Le echamos nuestras Bolitas de colores Ustedes pueden echarle Las que ustedes quieran Y la tapa Se le ve así Porque como que se le pegan Yo lo que hice fue Aunque Se ve Los colorcitos Yo le eché un poquito De bolitas Adicional Se le eché Adicional extra ¿Está bien? Entonces vamos a probarlo A ver cómo sabe Miren qué bonito Se ve como me eché Miren eso Qué suavecito Mi gente Esto sabe Riquísimo Para eso que les gusta La leche La azúcar Mantecado Para los niños Esta receta Está aprobada Me gusta a mí Si ustedes les gustan Por favor Díganmelo Si no también Y así crecemos Estamos en Aprendamos Juntos BM Suscríbanse Y nada Hasta la próxima Yo A seguir comiendo Limbe Uuuu Gracias.